Cuba Información Este domingo 19 de abril se celebraban en Cuba las llamadas elecciones parciales en las que se elegían delegadas y delegados a las asambleas municipales del poder popular. Pero los medios internacionales nos repiten una y otra vez que estas elecciones de Cuba no sirven, no son legítimas y ciertamente las elecciones de Cuba tienen carencias importantes. La primera, que ningún candidato o candidata es pagado por entidad alguna ni necesita dinero para presentarse a la elección. Dos, que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a elegir y ser elegido, cualquiera. No es necesario militar en una organización o poseer el respaldo de ricos empresarios. Tres, en Cuba, frente a la imagen que transmiten los medios los llamados opositores o disidentes, sí pueden postularse. Solo deben pasar por un engorroso trámite, ser propuestos por el pueblo en asambleas abiertas en su vecindario. De hecho, en estas elecciones, dos disidentes, entre más de 27.000 candidatos en todo el país, consiguieron llegar a las elecciones, aunque finalmente las perdieron. Y no les ha pasado absolutamente nada. Cuatro, en las elecciones de Cuba no intervienen partidos ni existe propaganda electoral. Se publica y expone exclusivamente la biografía profesional y política de las personas propuestas en las asambleas barriales. Tampoco se permite a los medios de comunicación promover a candidato alguno. Y cinco, aquel delegado o delegada que no cumpla el mandato del pueblo que le propuso y eligió, puede ser revocado en cualquier momento en una asamblea vecinal. Estas son algunas de las carencias de la imperfecta democracia cubana, carencias que la separan del ideal de democracia occidental, expandida por todo el mundo gracias a la protección y salvoconducto de bancos, ejércitos de la OTAN y medios de comunicación. Y del que Cuba, sin duda, tiene tanto que aprender.